La red flag. Obviamente, fíjense el detalle, ¿no? Acá hubo una preparación. Seis horas acá. Ahí todos saludando a YouTube. Muchísimas gracias. Gracias, YouTube. Dejen las suscripciones en YouTube. Acá dejen el follow. No hace falta que se suscriban y dejen plata. En YouTube tienen que dejar las suscripciones. Y si pueden comentar y dejar el like, fantástico también. Pero hubo toda la preparación. Fíjense que hay una red flag en el título. Yo con diseño me muero de hambre, definitivamente. Por eso trabajo en ciberseguridad. Bueno, importante como siempre, ¿no? Toda información compartida en este stream o en los slides es para concientizar. No para asustar o paniquear. Bueno, este slide no tiene mucho que puedan paniquear. O sí, porque si no, si tienen todas las red flags, están al horno. Vayan haciendo, espero que tengan backup porque si no están al horno. El conocimiento es poder, ¿no? Importantísimo eso. Pensar que si tenemos conocimiento, es poder. Que lo podemos usar para el bien o para el mal. Nosotros acá lo usamos para el bien y he incentivado a todos ustedes que si tienen conocimiento, lo compartan con los demás y eso es usar el conocimiento para el bien. Franton nos pregunta, ¿qué es paniquear? Paniquear es entrar en pánico. ¿No? No es panquequear. Eso es peor. Eso es lo que hacen algunos políticos. Paniquear es cuando tenés un problema o te encontrás con algo o un conocimiento, te asustás y bajo ese asuste tomás malas decisiones. Que esto lo vimos en tema del phishing, ¿no? ¿Se acuerdan? Que teníamos que estar calmos para ver el tema del phishing. Cuando se cuelga el kernel. Muy bien, turquín. Eso es un kernel panic. Y ahí empezás a paniquear vos y es sobre un servidor, ¿no? Claramente. Es un término de ciberseguridad. No sé si es muy de ciberseguridad, pero bueno. Lo podemos utilizar para ciberseguridad. Es como... Yo tengo un par de términos ahí medio raros. Así que nada. Gracias ahí por el follow. Ay, ¿quién es? Atlantium. Así que muchísimas gracias. Buenas noches, Emi. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a pasar a la siguiente slide y empezamos. ¿Cuándo sabemos que se va a picar, no? ¿Cuándo sabemos que se va a complicar, no? Bueno, ahí empiezan las red flags, ¿no? Bueno, tenemos un par de red flags y acá quiero sus aportes también, ¿no? El tema de software y hardware obsoleto creo que en este stream lo vimos tres millones de veces, ¿no? No es nada nuevo. Digamos, primer red flag, si tenemos en una organización o en una institución o vamos a ir a un lugar que usa todo, cosas viejas, y van a estar complicados. Nuestro mapa de riesgo va a ser bastante malo. ¿Qué es importante acá? Y actualizar. Ahora vamos a ver en la siguiente slide cuáles son para cada una de estas puntos de mejora, ¿no? La falta de concientización para mí es un... Hoy es un red flag importante en ciberseguridad. ¿Por qué? Porque ya lo hablamos, ¿no? La ciberseguridad es la famosa cadena que yo hablé un montón de veces donde siempre esa cadena se parte por el eslabón más débil, ¿no? Y el eslabón más débil casi siempre somos los humanos porque nosotros los humanos somos bastante malos, sinceramente, comparados a una computadora para procesar mucha información y muy rápidamente, ¿no? Entonces, lo mejor que podemos hacer para fortalecer ese eslabón más débil que somos los humanos es concientizar, ¿no? Ahí van a ver en el slide que dice capa 8 porque justamente refiere a nosotros. Al quien no sepa, cuando alguien de sistema dice que problema de capa 8 significa que es problema de la persona, no problema de los sistemas. Así que nada, es importante el tema de la concientización y para mí es una red flag. Digamos, si una empresa no hace concientización, si un laburo que me estoy postulando no concientiza sobre seguridad y no le importa mucho, ¿se entiende? No le está dando mucha importancia. Así que importante esa red flag. Ausencia de segmentación de red, ¿no? Esto también, alta red flag. ¿Por qué es una red flag? Seguramente si ustedes vieron o cualquier cosa si no los vieron pueden ver los videos en YouTube. El de segmentación de red, el de malware, el de ransomware, el de troyanos, el de infostealer, todos tienen algo en común. Que si nosotros tenemos una buena segmentación de red, el ataque se va a poder dar, pero va a poder estar controlado a un segmento de la red y no a todo. Así que, ojo con eso, porque para mí es importante. Y cuando hago una entrevista, por ejemplo, que era la otra temática que decía, es, pueden ustedes preguntar, che, ¿hay una buena segmentación de red? ¿Tienen una buena arquitectura de red? Es importante el tema de segmentación de red, ¿no? ¿Por qué? Porque no te va a decir que no te la van a poner. Lo que te va a decir es que si te la van a poner va a quedar restringido. Y eso es buenísimo. Porque, a ver, nadie es 100% seguro. Ni nada, obviamente. Sigamos con la red flag. Ausencia de políticas claras. Oh, esto podemos hablar un montón, ¿no? No sé a quienes de ustedes seguramente les haya pasado, ¿no? Te dan las políticas de seguridad, de la información, seguridad informática, ciberseguridad, las lees y te querés pegar un tiro en tus partes íntimas. Porque no se entiende un carajo. ¿Entendés? Vos lees eso y dispongas, es como leer una disposición, una normativa, dispóngase al empleado que haga esto. No, Negrito, la política tiene que ser clara. La política te tiene que decir, no tenés que compartir archivos en file sharing público. ¡Listo! No te tiene que estar dando con un lenguaje complicadísimo las cosas. Porque las políticas claras, si no son claras, las personas, tardamos en comprenderlas o no las comprendemos. Y nosotros lo que necesitamos es que las personas que son parte de la seguridad comprendan eso. Pero bueno, a ustedes les habrá pasado, ¿no? ¿No se cruzaron con políticas inentendibles que hasta ustedes trabajando en seguridad las leen y decís, ¿qué está diciendo esta política? ¿Que le tengo que poner a todos los archivos 777 de permiso o que le tengo que poner 644, que esos son los permisos en Genevoline? ¿No les pasó? Para mí me ha pasado un montón de veces y lo que pasa eso es confundir más al usuario y no hacerlo participativo, ¿no? Nota mental, te la van a poner aislado. Bueno, respuesta, si acá tenemos todo segmentado en una vila. Bueno, eso puede pasar, ¿no? Tenemos todo segmentado en una vila, bueno, ustedes de su lado ya están entendiendo cuál es el problema. Otro término corporativo. Sí, yo no uso los términos corporativos. Disculpen, sé que estos videos nunca van a estar en una intranet de una empresa para capacitar ni concientizar a nadie porque no uso esos términos, pero bueno, a mí me gusta dar la seguridad desde la descontractura, ¿no? Por estar descontracturado, porque si no es todo, bueno, sí que van todos de trajecito hablando, esto tiene que ser un tema de un día más. Yo soy de DevOps, he hecho cagadas con la documentación, padre, he pecado, por suerte intento mejorar cada día. Bueno, Atlantium, lo importante es que lo último que dijiste, por suerte intento mejorar cada día. Eso es muy importante, darse cuenta de los errores y mejorarlos, ¿no? Política, estándar, manuales, procedimientos, etcétera. Hay que diferenciar en cada documento. Sí, obviamente hay que diferenciar cada documento, pero todos esos, lo que hay que diferenciar es el target para quien va. Si vos sacás una política para usuarios y lo hablás con lenguaje técnico, el usuario no lo va a entender y no va a ser funcional. Entonces, acá lo importante es que, por eso puse el punto 2, se llama ausencia de políticas claras. ¿Puede haber políticas claras? Políticas, sí, pero yo hablo de la ausencia de que sean claras para los usuarios, ¿no? Que es lo que nos lleva hoy. Totalmente de acuerdo con lo que decís, vamos, no estoy diciendo una boludez, bien, seguridad para el pueblo. Claro, bueno, es lo que quiero hacer y lo que quiero que las empresas hagan con los usuarios, ¿no? Que transmitan información de forma entendible para todos. Igual no nos confundamos, si bien hay reflas, los ingresantes tienen que entender que no todo es un mundo de rosas, obviamente. Obviamente, por eso, hablando de Red Flag, vos a los ingresantes le das cursos, capacitaciones, y ahí les ponés la Red Flag, le decís, che, hasta acá llegamos, hasta acá. Pero, ¿alguna vez vieron en una empresa la Red Flag de ciberseguridad? No, pero lo podrían empezar a usar para que la gente ingresante, sobre todo la gente joven, entienda más y asimile más rápido conocimiento, porque le estás hablando en sus términos. Eso es lo que quiero que se entienda en las políticas claras, ¿no? Trajé para una empresa que había sufrido ataques de ransomware, pero aún así no me dejaban modificar contraseñas por defecto. Uf, qué temón, qué temón. Comento no más porque vienen ingresantes muy pretenciosos hoy en día. Bueno, sí, la generación de cristal, ¿no? Pero bueno, hay que adaptarnos a todo eso, obviamente, porque no van a dejar de existir, entonces nos tenemos que adaptar para conseguir una mejor solución. Sigamos con el siguiente punto. Seguridad por ocultismo y prohibición. Bueno, esto es una cosa que yo estoy bastante negado, pero acá, ah, bueno, lo saqué la aclaración. Hay excepciones, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Yo no estoy a favor de la seguridad de prohibirte hacer todo. Hay cosas que obviamente vas a tener que prohibir porque hay un análisis de riesgo que se hace y hay cosas que vas a prohibir. Por ejemplo, ¿prohibirías la ejecución de, no sé, de Edge si en toda tu empresa usan Edge? No, claramente. Pero, ¿prohibirías la ejecución de un malware? Sí, obviamente. Entonces, no hay que ir por no a todo, pero tampoco hay que ir por sí a todo. Pero yo lo que no comparto es la seguridad por ocultismo o prohibición, de prohibir todo. Prohibamos todo, que no pueda hacer nada, que no pueda navegar. Directamente, ¿viste esas empresas que antes no podías navegar por internet? ¿Querías ir a Google o querías leer un blog de seguridad y trabajabas en seguridad y no te dejaban? Esto me ha pasado. Y dices, no, negrito, eso no es seguridad. Seguridad es darle, no sé, un proxy lo suficientemente tecnológico que haga un análisis del tráfico pero que lo deje leer todo porque seguramente en eso que está buscando también haya información que le sirva para proteger o para hacer algo de la empresa. Nada, muy en contra de esto que es una metodología vieja de la seguridad, prohibir todo. Vamos a prohibir todo y creemos que las cosas no pasan. ¿Pero qué pasa con esta política que se usaba antes de prohibir todo? Yo siempre lo expliqué de la siguiente manera. En un momento yo trabajé en una empresa y yo solo administraba un proxy para 14.000 empleados. ¿Qué pasa? Cuando venían y me decían prohibir esta página. No sé, pónganle YouTube, ¿no? Y vos les decías ¿por qué? ¿Por qué pueden ver videos para cómo hackearnos? Pará, pará, estamos mezclando temas. ¿Vos tenés un problema con los videos? Sí, ¿por qué? Pero negrito lo van a ver en su casa es lo mismo. Y ahí reculaban, ¿viste? Pero esa prohibición no tenía ningún sentido. Y después te terminabas dando cuenta que era por un tema de ancho banda. Entonces yo lo que veía es que esta política de prohibir las cosas era para no buscar alternativas. ¿Querés bajar el ancho banda? Bueno, poné un proxy que caché videos. Porque la mayoría de los usuarios, aunque no parezca, ven casi siempre los mismos videos. ¿Querés querés que los usuarios naveguen tranquilos por internet y que tu empresa no tenga problemas? Ok, poné un proxy que haga un análisis de tráfico y se fije si hay software malicioso. No, si lo que está leyendo el usuario lo puede leer o no. Déjalo leer todo. Nada. En contra de esa política de prohibir todo, ¿no? ¿A ustedes qué les parece? ¿Les parece bien cómo se hacía la seguridad antes de prohibir todo, no poder hacer nada, que tu máquina sea sumamente cerrada y no puedas hacer nada? Por ejemplo, una de las cosas que ahí queda en un gris es, por ejemplo, la utilización de dispositivos USB en máquinas corporativas. ¿Por qué queda un gris? Y bueno, yo lo que te podría hacer, hay algo que se llama DLP, que es que no te, para la fuga de información o el robo de información, que la idea es que no te puedas robar información a través de cosas comunes. Entonces, ¿qué se hace? Se prohíbe, por ejemplo, escribir un USB o que puedas ejecutar cosas directamente en un USB. ¿Para qué? Para que no se pueda ejecutar un malware y para que no te puedas robar información. Entonces, ese es un gris. ¿Por qué? Porque te lo deja leer, pero no te lo deja grabar. Y si lo querés grabar, lo que hacen en algunos lugares, que es una buena medida, es, ok, yo te lo formateo, te lo cifro y después graba lo que quieras para que puedas compartir con tus compañeros. Entonces, ahí es un gris que me parece que está bien porque es una idea, una solución inteligente. No es un no hagas nada. ¿Se entiende? A eso trata de apuntar. En mi trabajo yo dije mil veces a mi superior que tenemos mal una APK en la cual todos tienen la misma clave ya. Uf, ni bola, Adam. Bueno, eso también es un tema, ¿no? Cuando no estamos abiertos a escuchar cosas. Eso es un gran problema. Eso es una red flag. Es muy importante eso. Tampoco me permite me permiten ver documentación en formato video. ¿En serio? Ah, bueno. No hay que concientizar, no no, hay que concientizar, no prohibir. Es lo mismo que está sucediendo con Chaget PT. Muchos países lo están prohibiendo en vez de concientizar. Bueno, Cuello, igual es una discusión que es larga y tendida en el tema de la prohibición de usar Chaget PT. El problema es que tenés que prohibir concientizar y abrir. Porque si vos lo dejas abierto la gente hace fuga de información en algunos casos. Y aparte lo que está haciendo la Unión Europea y varios está bien porque hay información bastante sensible. Por ejemplo, que no te dejen usar Chaget PT adentro del Estado y está bien por lo menos hasta que estén todos concientizados y después abrilo y que entiendan que la información que están poniendo de Chaget PT se guarda y se analiza. Privar al empleado creo que no termina solucionando nada. Correcto, LDZ. Correcto. ¿Te puedo llamar por algún nombre o te llamo por el NIC directamente? Totalmente. Prohibir no soluciona. Al contrario, lo que hace es que después tengas la cantidad de empleados buscando cómo va a pasear esa prohibición. Así que, ojo. Alex nos cuenta no sirve prohibir todo porque eso da lugar a que luego te pidan habilitar navegación a sitios no por a tal gerente. Me ha pasado. Sí, totalmente. Ahí empiezan las exclusiones que terminan siendo hasta peores porque después el que puede pedir las exclusiones es alguien con poder pero cuando le entra un software malicioso a su computadora se infecta un montón le roban información muy importante entonces es más problemático. Las buenas prácticas con personal capacitado. Sí, totalmente. No me dejaban ver Doku en video porque creían que podías estar boludeando. Pero boludear podés. Hoy podés boludear con el celular claramente. A mí también me va a pasar una empresa que ahí sí lo prohibimos que era el Tethering en las computadoras conectadas a la red corporativa y cuando lo fui a hablar la persona entendió me expresé mal seguramente eran mis primeros años en ciberseguridad entendía que yo le quería prohibir que navegue libremente por internet y lo que no entendía es que poniendo en Tethering su máquina que estaba conectada a la red corporativa estaba poniendo en riesgo toda la red corporativa que tenía un montón de protecciones de seguridad y su máquina no las tenía pero bueno nada ahí lamentablemente necesitas una prohibición que si una máquina está conectada a una red no se pueda conectar a múltiples redes porque podría poner en salto en peligro un salto entre redes por eso digo hay grises que también hay que tenerlos en cuenta prohibir todo e ir liberando herramientas de a poco hasta adaptarse versus darle permisos todo e ir restringiendo de a poco hasta adaptarse bueno eso es una discusión hay cosas que si podes permitir que no bueno es todo el análisis de riesgo el tema es que hay gente que no quiere hacer el análisis de riesgo y te prohíbe todo directamente porque no quiero hacer el análisis de riesgo no primero analizas el riesgo y después ves que medida tomas pero bueno bueno pero con el criterio de chat GPT podés decir que prohíban las capacitaciones y charlas de ética de hacking y para mí no es así no no tiene nada que ver cuello porque no porque el problema de chat GPT es que toda la información que vos compartís la guarda y la utiliza y otra persona puede llegar a obtener esa información se llama fuga de información no tiene nada que ver con un curso o una charla de ética de hacking creo que son cosas diferentes me dicen Leo listo LDZ te voy a poner Leo así te llamo bien porque LDZ me suena medio medio raro Leo y onda abajo LDZ LDZ 8080 cuando descubrí esto de Twitch me encantó de Twitch perdón bueno fútbol libre también ahí están los grises hola que haces Rulo todo bien bueno dependerá veo muchas opiniones pero para mi cada empresa es un mundo si totalmente obviamente cada empresa es un mundo pero lo que digo es la seguridad por prohibición no va más porque no llegas a procesar todas las prohibiciones que deberías tener aparte es una locura bueno falta de ganas de hacer ciberseguridad no sé si les ha pasado pero a mi me ha pasado tener gente arriba mío que trabajaba en áreas de seguridad informática seguridad de datos gobierno de datos como quieran llamarlo jefes de gerentes y todo eso que no tenía ganas de hacer seguridad que lo único que tenía ganas es que le vaya bien a fin de año en su feedback nada más y ese es un red flag porque eso es algo que tenemos que analizar si nosotros tenemos gente que no tiene ganas de hacer ciberseguridad y lo único que tiene ganas es hacer otras cosas como que no sé quedar bien con la gente de arriba o no sé que le den más plata para gastar y comprar más cosas para las áreas pero sin la preocupación de que sea seguro las implementaciones y todo eso ahí para mi es un gran red flag y se ve mucho hoy en día es difícil encontrarse con eso pero hace un par de años era bastante común porque te encontrabas con que seguridad dependía de un gerente de IT que al gerente de IT no le interesaba hacer seguridad al gerente de IT le interesaba que ande todo sus servidores y máquinas de esto y la seguridad no era su foco entonces esto era un gran problema raramente hoy en día hasta hace poco me ha pasado meses estoy diciendo me encontré con empresas que las áreas de seguridad de la información seguro informática o ciberseguridad dependían de IT y acá yo había puesto errores en el organigrama pero dije no vamos a poner como falta de ganas de hacer ciberseguridad y lo explicamos entonces también hay que empezar a actualizar los organigramas de la empresa porque antes había áreas que no existían y ahora fueron apareciendo una es ciberseguridad cuando apareció seguridad informática fue la primera agarraron y dijeron bueno dense la IT ¿por qué? porque IT a seguridad pero después nos dimos cuenta con el crecimiento de todo esto que ciberseguridad o seguridad informática necesitaba hacer coros a la empresa pero hay muchos lugares donde esa seguridad no sale del director o del jefe de IT o otra hay empresas que lo tienen bajo contaduría entonces acá está el tema de falta de ganas de hacer ciberseguridad donde este gerente o este director que puede ser de contaduría o IT no tiene ganas de hacer ciberseguridad sino que su foco está en otra parte así que nada ojo con esto para mí es un red flag importante por ejemplo cuando van en una entrevista pregunten de qué depende el área pregunten cuál es el organigrama hacia arriba porque esa falta de interés en la ciberseguridad la van a ver en el organigrama cuando ustedes vean un área de seguridad o ciberseguridad muy abajo en el organigrama es porque no es foco de la empresa trabajar en eso así que ojo en eso y desde si hoy están trabajando en una empresa y ven que su cadena hacia arriba lamentablemente no quiere hacer ciberseguridad red flag ¿por qué? porque si no es prioridad la ciberseguridad y ustedes trabajan en ciberseguridad lamentablemente no van a tener mucha proyección lamentablemente por lo que veo yo o por mis experiencias entonces ojo con eso sigo viendo gerentes que te lo blanquean hacen ciberseguridad me genera más carga laboral al tener que arreglar todo lo que encontrás o encuentres totalmente Alex a eso iba el punto veo que se entendió por lo menos ¿crees que también se puede llegar a tomar mal desde el lado de el personal IT que preguntes cómo está segmentada una red por ejemplo y cómo haces con eso a ver Leo no la entendí mucho ¿crees que también se puede llegar a tomar mal desde el lado del personal IT que preguntes digamos si vos vas a IT y le preguntás a networking por ejemplo cómo está segmentada la red que se moleste no debería no debería molestarle obviamente después tenés un tema de celos laborales o de lo que se llaman las quintitas ¿no? donde a veces ciberseguridad o a lo largo de mi carrera a mí me ha pasado tratar mucho con esos eventos gracias ahí por el follow el gordito bondiola uy que bien decí que comía hace poco pero que rica que la bondiola esto lo voy a cortar no lo voy a poner en youtube o capaz que sí lo pongo en blanco y negro pero siempre está bueno preguntar y a ver si se toman las cosas a mal es problema de ellos a ver el único problema nuestro si preguntamos algo y se lo toman a mal es porque lo estamos preguntando mal pero si nosotros preguntamos de buena onda nadie se lo puede tomar mal sinceramente ese nombre sí sí totalmente de mí yo no soy de ciber pero sería bueno que ciber vea otros sectores como en el que estoy y ayudemos a mejorar la seguridad claro totalmente totalmente ahora viene un punto de que es la ciberseguridad la hacemos todo es un dicho o la seguridad la hacemos entre todos es un dicho viejo pero actual porque ciberseguridad tiene que hacer participar a todos no hoy hoy ciberseguridad es tan amplio abarca tanto que todos tienen que ser parte entonces lo que está bueno por ejemplo es que áreas de ciberseguridad den cursos a otras áreas pero por ejemplo no sé que agarre alguien que se agarre y se siente con un programador y le explique o con un grupo de programadores y le explique como pueden mejorar su trabajo y explicarle dos cosas que la seguridad no es solamente seguridad sino que también es funcional porque si la seguridad se ve atacada se puede haber comprometida la disponibilidad y si se ve comprometida la disponibilidad negrito aunque seas programador te van a llamar a las 2 de la mañana para tratar de salir del quilombo entonces hay que ir por esos lados también hay que vender la seguridad también es mejor le dice ahí Alex al amigo Leo es mejor ay se corrió el chat antes no me pasaba que tenía que mover el chat para leerlo es mejor que salte la bronca antes que después claro totalmente a ver si se enojan y bueno que se enojen pero por lo menos si te explican la segmentación vos decís bueno listo acá podemos segurizar podemos mejorar la arquitectura y si eso no lo hiciste y te salta algo y después te van a decir che bueno revisate la arquitectura así que no está mal che somos 40 casi 38 no lo puedo creer bueno ya muchísimas gracias e interesó el tema de la red flag o están entrando todos porque ven red flag en el título que eso fue una vida de mí y no saben que es de ciberseguridad pero bueno todo aplica buenas vine a ver de qué trata tu canal trata de todo un poco hoy es jueves de ciberseguridad pero los martes hacemos de todo hasta vimos videoclip drones es IRL los martes y después de los fines de semana puedo aprender jugando también así que nada bienvenido sentate cómodo y disfruta y comete una boondola ya que está y si tenés varias compartí preocupate si empieza a correr en círculos no dejo saludos para todos buenas noches bueno Nico que tengas buenas noches gracias por pasarte la seguridad la hacemos todos la ciberseguridad no eh si la ciberseguridad la hacemos entre todos pues yo también eh la concientización es una parte muy importante pero tiene que obrar por ella técnicos y especialistas tal cual dice sepa ahora si obvio a ver no va a no te puede concientizar el de contaduría sobre ciberseguridad porque seguramente algunos conceptos que te esté pasando son malos pero bueno nada eh 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 38 si una locura bueno 35 ahí se desconectaron 3 crees que la carrera de full stack developer está sobrevalorada es algo que quiero aprender pero también me interesa data no tiene nada que ver con el tema del día pero si yo creo que full stack developer está sobrevalorada eh y depende mucho del mercado porque hay mercados que requieren perfiles amplios como full stack developer y hay otros que requieren analistas eh especialistas en temas el especialista en temas en algunos temas precisos suele terminar cobrando más que el que es muy amplio nada lo dejo eh obviamente hay un auge por los full stack developer pero ese auge para mí va a pasar claramente eh y el tema de data analysis y big data y todo lo que tiene que ver con eso creo que puede dar mucho más es una percepción mía eh si olvídate pero siempre te cruzas alguno que no quiere que le digas che mira tu red debería manejarse así porque tenés posibles vectores de ataque mmm estoy de acuerdo Leo es verdad te solés cruzar mucho pero hay que buscar la manera de decir las cosas sin ofender vos siempre yo lo que hago es doy vuelta a las cosas vengo pienso como como si alguien de networking viene y me dice a mí algo de ciberseguridad sobre arquitectura de red y digo ok yo tengo que ir darlo vuelta de vuelta y explicarlo de la mejor manera para que no piense que yo le estoy diciendo que hizo las cosas mal porque seguramente hizo las cosas bien en el 90 hoy no entonces nada hay que ahí pone mucha capa 8 ¿no? Alex nos dice una cosa que ocurre siempre es que la persona nueva que entra a una empresa tiene muchas ganas de hacer cosas si te bajan todas las cañas también es un red flag significa que no toman en cuenta tu opinión y eso a la larga genera frustración correcto bueno eso es una red flag totalmente es la la imposibilidad de proponer cosas eso es una red flag y pasa en muchísimas empresas bueno la voy a anotar porque es muy buena claro eso me refiero bien vamos vamos bien tatuaje de CID ¿qué está hablando de tibia? termine hermano listo bueno listo seguimos con el otro mientras que el chat sigue ahí interactuando que me gusta un montón que falta de inversión oh esta es alta red flag esta es alta red flag porque tiene que ver mucho y está relacionada con casi todos los anteriores la falta de inversión en ciberseguridad y acá entramos en un tema muy polémico porque ¿qué pasa con la ciberseguridad? salí a vender ciberseguridad que era lo que hablábamos antes es complicado ¿por qué? porque el ROI el famoso retorno de inversión que son los que ven los directores o las asambleas o todos los que estén allá arriba o el presidente de la empresa ellos ven platita las empresas tienen que lucrar entonces como las empresas tienen que lucrar todo se ve en números y es totalmente comprensible no está mal hay que sacar esa idea de que está mal que las empresas pidan ganar plata no las empresas tienen que ganar plata y nuestro objetivo desde ciberseguridad es cuidar esa plata ¿se entiende? ¿para qué? para que la empresa siga creciendo así que bueno no la falta de inversión es un tema primordial creo que acá lo que hay que reversear es el tema de cómo planteamos la ciberseguridad ¿no? eso es muy importante si es una persona con mucho ego como la trabajas para hacerle entender que no se le estás diciendo para contradecirlo o con intención de decirle que trabajo mal sino que más por una cuestión de preocupación de cómo se está administrando todo una estrategia Leo es preguntar 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 y con las respuestas que se vaya dando cuenta con lo que vos querés decir como hacen los psicólogos confidencialidad integralidad y disponibilidad ah perdón perdón no la casé 22 perdón perdón con las disculpas ahí los pilares de la ciberseguridad habría que notárselo ¿no? bueno el tema es que muy poca gente entiende a qué apunta todo eso también falta de inversión hasta que se la ponen obvio por eso este es un punto importante ¿no? no hay plata hasta que te la ponen de repente se crean grupos de ciberseguridad de seguridad de la información de gobierno de datos y todas se crean áreas mágicas ¿no? de repente no tenían tenían un grupito que eran los administradores de servidores que ponían políticas de AD de repente empieza a tener 100 personas ¿por qué? porque te la pusieron y el costo de eso el daño de marca el robo de información los problemas legales amerita ahí en el mapa de río decir ok listo pongo gente pero bueno ¿qué tenemos que hacer nosotros trabajando en ciberseguridad? si tenemos la posibilidad gracias por el follow ahí Felipo muchísimas gracias es justamente plantear los temas antes decirle che mirá ok yo entiendo que el retorno la inversión a esto es a largo plazo o no existe pero explicar la situación de mirá un ataque de ransomware o busquen noticias busquen cuánto cuánta plata se ha perdido por ataques de ransomware en 2022 presenten eso presenten cuánto puede salir un robo de información de su empresa vayan y díganle al director a su gerente a quien crean al presidente de la empresa díganle dame un documento importante bien cuando te lo muestra le decís no me lo muestra no es necesario obviamente porque todos son celosos de la información o puede tener información sensible y le decís cuánto vale para vos esto y te va a decir no tanto bueno qué pone en riesgo esto más allá de lo que vale qué pone en riesgo esto tal 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 bueno sumen todo ese número y le digan mirá si vos no haces esto como por ejemplo no sé eh dlp si no aplicas el proyecto de dlp vos podés perder esto y el proyecto de dlp te sale no tiro cualquier número 10.000 dólares y vos tenés acá que acá me acabas de comentar en este solo documento podés perder 300.000 dólares te parece que no es una buena inversión nada traten de darle vuelta hay hay un poco de agilidad en eso obviamente traten esto en todos los niveles es manejable ¿no? porque o el analista le tiene que plantear a su jefe cuando tiene una necesidad con por ejemplo no sé me imagino quiere comprar algún hardware para hacer alguna prueba de seguridad bueno trata de justificar como esa inversión en ese en ese dispositivo o en esa compu o lo que sea puede ser eh de ayuda a no perder plata futuro ¿se entiende? es lo mismo pero obviamente más arriba ¿no? porque el de más arriba es el que más plata ponga mientras más arriba vas más plata van a poner con respecto a la inversión ¿no? eh suerte suerte cuello eh ¿qué más? es como todo ¿cuál es el riesgo que la empresa quiere asumir con la inversión? totalmente Twitch totalmente de acuerdo contigo igual por más inversión post ataque con el tiempo se relaja todo de nuevo buen comentario Turkin y es verdad pero ahí está la función de mantener la tensión ¿y cómo mantenés la tensión? informando a las juntas o a quien sea de las posibilidades de pérdida de plata entonces nada y demostrando lo que pasa en el mundo porque las empresas las organizaciones lo que sea no estamos aislados del mundo entonces tenemos que mostrarle che mira a Microsoft le tiraron una semana abajo los servidores y perdieron esta guita ¿vos estás dispuesto a perder esta guita? ¿y cuánto pasa? ah mira todas las empresas que le hacen denegación de servicios distribuidos ¿no te parece que tendríamos que comprar un escudo? nada hay que ir a hacer un poco de pensamiento lateral no tan técnico sino más hacia el tema de la plata y después esa plata nos va a dar inversión en lo técnico obviamente entonces si no tenemos trabajo lo hackeamos así creamos puestos de trabajo no rulo no lo que podés hacer si no tenés trabajo te encuentras un programa de bug bounty o de BDP y conseguís plata de forma legal y esas empresas las que suelen tener programas de BDP y bug bounty suelen ser muy conscientes en ciberseguridad porque si no no harían esas cosas y el día de mañana posiblemente te contraten si sos bueno haciendo esas cosas también vamos que se viene el sorteo de la remera epa viste estamos llegando estamos llegando en cualquier momento para mí antes del fin de año llegamos a los mil y voy a tener que sortear las remeras olvídense perdón que sería que sería proyecto DLP ah data loss prevention proyectos de prevención de robo o pérdida de información perdón hagan así como leo por favor si hay alguna de las palabras que digo que yo estoy acostumbrada a decirlas y me salen automáticamente no la entienden pregunten ahí fíjense Alex le contestó de toque así que nada eso es lo que quiero conseguir y como en la comisión nacional de valores con el ransom y como en la comisión de valores con el ransom no entiendo y como en la comisión de nacional de valores con el ransom no entiendo cuál es la pregunta perdón switch sí pero la comisión de valores se la re pegaron y después fue muy gracioso porque dijeron no tenemos información toda la información que se roban es pública y le agarran y le tuitean screenshot de documentos que decían confidencial 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 pero bueno claramente va a ser pública si no pagan los 500 mil dólares uno está re tranqui hasta que lee el log del WAF uff bueno no con el log del WAF se puede aprender un montón turquín se me ocurren otras formas de mantener la tensión pero hay que ser diplomático siempre quieren una forma de mantener tensión equipos de red team pero de verdad no red team haciendo pentesting equipo de red team que hagan ejercicios de red team eso mantiene la tensión haces un ejercicio de red team y demostras cuáles son las vulnerabilidades y con el equipo de red team le mostras che mira ah vos sos el presidente de la empresa mira tenías un archivo compartido que es este y lo pude sacar desde mi casa sin la conexión a VPN ¿sabes como se cagan todos? ejercicio de red team si quieren mantener la tensión pero ejercicio de red team en serio no hacer un pentesting común y corriente red team donde se active el blue team también donde compruebes toda la cadena de seguridad pero sería un plan pero sería en plan una especie de metodología o vas más por la mano del software del EP del EP es un conjunto de cosas en realidad es soluciones que te ayudan a que no se vaya la información de tu empresa más las políticas que apoyan ese software ¿no? podrías dar ejemplos de ejercicio de red team y un ejercicio de red team el tema es que hay múltiples ejercicios de red team pero por ejemplo ejercicio de red team con pruebas físicas claro hay lo que Mati justamente dio una charla de eso ay no me sale el nombre ah cuando habrís candado la puta madre dale Mati vos podés decime ah me sale lo picking ahí está gracias Polak gracias muy atentos muy atentos lo picking es un ejercicio de red team donde probas la seguridad física y ves hasta donde llegas es una forma después no sé hacer escanear toda la empresa lo que se ve públicamente fijarse si encontrás vulnerabilidad explotar las vulnerabilidades no solo parar ahí explotar las vulnerabilidades ver si conseguís el ownership de algún servidor ver si podés hacer saltos laterales y todo eso un informe bien presentado y te puedo asegurar que eso mantiene la atención viste el ransomware de la CNB si era lo que hablábamos mucha platita mucha mucha platita si bueno encima hay mucha gente preocupada porque depende de lo que hayan sacado ahí y si se blanquea toda esa información aunque teóricamente es información blanca podría ser preocupante ahí Alex no dice otra gran red flag es cuando te dicen que no está permitido asistir a la eco o a eventos de comunidad me ha pasado en una entrevista que me dijeron que DEF con Eco Party eran solo para gerentes además estaba prohibido relacionarse con cualquier comunidad de ciberseguridad una locura eso no es una red flag eso es ah bueno muchas gracias te agradezco por haberme llamado y te das vuelta y te va como te van a decir eso pero eso lo veo por la parte de concientización Alex lo pensé cuando ya la estaba haciendo el tema de concientización no te pueden decir esto lo hablamos muchas veces acá en el stream no te pueden decir no vayas a una conferencia de ciberseguridad si tu idea es trabajar de eso y lo mejor que podés tener es concientizarte actualizarte la concientización no es solamente para afuera cuando trabajamos en ciberseguridad también es hacia adentro nosotros tenemos que adquirir nuevos conocimientos tenemos que aprender así que nada importante ahí el tema que menciona Alex ténganlo en cuenta cuando vayan a una entrevista a eso yo por ejemplo no tengo ese problema porque yo siempre digo desaparezco una semana al mes que es la semana de la ecoparty así que ahí me dicen ah no bueno no se puede o no nos gusta que vayan a la conferencia y ahí se termina le digo ah bueno muchas gracias chao nos vemos igual trato de de entender por qué eso y ver por qué no te dejan eso para ver qué onda primero me bajé un par de logs expuestos aprendí bocha de pelo nuevo totalmente bueno lo picking lo picking sí 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 ahí está gracias gracias estaría bueno que en los ejercicios de red team que incluyan también o sin muchas empresas no les gusta totalmente red team dentro de los ejercicios de red team podés hacer ingeniería social también no solamente o sin o sin es obtención de información de fuentes abiertas podés hacer ingeniería social se hacen se llama por teléfono al call center y se trata de hacer algo con el que estés atendiendo del otro lado eso todo eso son ejercicios de red team y eso mantiene la atención ¿por qué? porque genera tensión en el momento del ejercicio porque nadie tendría que estar sabiendo que lo estás haciendo en el momento del ejercicio cuando vos haces la explotación de algún tipo de vulnerabilidad va a generar tensión y ahí después con el informe le decís che mirá todo lo que conseguí eso mantiene tensión pero bueno es una de las formas de mantener esa atención ese foco en la ciberseguridad hay miles es uno de los ejemplos ¿no? vengo googleando igual al lado dejo las preguntas por si después alguien tiene la duda y ya queda en el video sí totalmente es perfecto creo que esa política era para evitar que te hagan otras ofertas laborales era una tarjeta de crédito medio hueco el que bajó esa línea es una pelotude si las ofertas laborales te las pueden hacer en cualquier lugar lo que no querían capaz es que te expongas a ese lugar para que vean que sos un buen perfil y te vayas pero si pasa eso es que bueno es muy amplio pero si pasa eso es que te están cuidando mal en el lugar que vos estás trabajando y si te vas no es que te estás yendo porque otro te viene a buscar te estás yendo porque no tenés buenas condiciones o te sentís incómodo o no te gusta o no coordina con tu proyección laboral hay un error muy grande pero bueno así que bueno vámonos vamos a seguir así no lo hacemos más largo voy a tener que cortar el video ya ve qué deberíamos hacer esto es algo importante qué deberíamos hacer para mejorar estas red flags en el caso que estas red flags sean en una empresa no sean en una entrevista qué deberíamos hacer en el primer punto acá tenemos como las banderitas de carrera ¿viste? de la que inicia o que termina proyectos de obsolescencia programada obviamente esto tiene que ver con inversión ¿no? tenemos que hacer proyectos de obsolescencia programada es decir a ver negro Windows 10 sale de soporte de tal fecha Windows 11 sale de soporte de tal fecha listo yo antes 6 meses antes ¿cuánto tiempo tardas en actualizar todas las licencias de Windows 11? 2 años ok 2 años antes me pongo a comprar la licencia de Windows 12 o del que sea entonces hacer proyectos de obsolescencia programada lo mismo con el hardware no solamente con el software el hardware llega un momento que queda obsoleto y no soporta software nuevo entonces eso hace obsolescencia doble entonces ¿qué tenés que hacer? agarrar decir ok tengo el DLP 390 el DLP 390 deja de estar en soporte de tal fecha listo ¿cuánto necesito para que este servidor actualizarlo? 2 meses listo 2 meses antes empezás tenés que tener el servidor bueno para comprar el servidor ¿cuánto tiempo antes necesito? 1 mes ok listo entonces empiezo 3 meses antes para decir en 1 mes me llega el servidor en 2 meses lo pongo en producción tiro el DLP 180 y lo dejo para otra cosa eso es lo que hay que hacer proyectos de obsolescencia programada el tema acá de concientización ya lo hablamos mucho ¿no? pero involucrar a los usuarios es muy importante que la concientización estemos todos involucrados ¿no? nosotros también así que nada hay que meterle mucho al tema de concientización y lo bueno de concientizar es que no requiere mucha plata entonces lo podemos manejar por ese lado porque el tema de la plata en muchas organizaciones suele ser un problema ¿no? y después los dev usan PHP 5 claro bueno en desarrollo lo que tenés que hacer es justamente eso decir ok PHP versiones viejas va a dejar de estar en tal época en tal fecha ok empecemos a hacer los proyectos nuevos con PHP 7 que creo que es el que está ahora ¿no? no me equivoco Turkin me parece empecemos a hacer los proyectos de PHP 7 y vayamos migrando los viejos si es necesario 8 ya uff me he perdido una entonces nada vamos haciendo eso el 7 va a caducar ya así que nada esos son los proyectos de Sociedad de Ciencia Programa concientización lo que veníamos hablando bueno el otro tema es mejorar la visión de seguridad en redes ¿no? genera mucha interacción por ejemplo la gente de arquitectura de seguridad que le llaman en algunas empresas con las áreas de networking ¿para qué? para que las áreas de networking confíen y se apoyen en las áreas de ciberseguridad de redes ¿no? entonces las dos áreas pueden establecer soluciones funcionales y de seguridad que hagan bien a la empresa en general ¿no? entonces acá lo que a mí siempre me gustó generar en el ámbito de la ciberseguridad es esa sinergia entre áreas esa sinergia entre áreas te da la confianza de que cuando el de networking compra un equipo nuevo Cisco te llama y te dice más allá que hay empresas que tienen procesos y otras no pero más allá de eso está bueno que no esté tan en cuenta el proceso sino que se tenga en cuenta que la gente diga ah che el pibe de arquitectura de seguridad le encantan estas cosas lo voy a llamar le voy a decir que le pegue una revisada y que me diga qué configuraciones puedo aplicar qué harding puedo hacer con otras áreas y esa sinergia y esa buena relación entre áreas genera esto que todos terminen participando en los proyectos eso es importantísimo y desde un inicio no desde un final que es el gran problema de por ejemplo del open testing el open testing que se hacen siempre al final no hay que empezar la seguridad desde el principio del proyecto no al final entonces muy importante la sinergia y el tema de la visión de seguridad en redes desarrollar políticas claras bueno esto ya lo hablamos el tema me fui cuando tocó el punto ahí en las redes creo que ya lo desarrollé todo hacer políticas claras que a quien le voy a emitir esa política la entienda no puedo hacer una política que sea inentendible o sea imposible de cumplir tiene que ser claras proteger no prohibir acá era lo que hablamos antes salvo excepciones no te puedo prohibir todo sino que te tengo que proteger tengo que proteger tu máquina no es que tengo que prohibir que hagas de todo con tu máquina tengo que estar en esos grises que son los importantes para mantener un nivel de seguridad óptimo recursos apasionados en ciberseguridad este era el punto si se acuerdan cuando hablamos de la red flag era el punto este de falta de ganas de hacer ciberseguridad el anteúltimo no puedo tener gente que esté trabajando en ciberseguridad que no le guste la ciberseguridad como nos comentaba no sé quién hace un rato donde había un gerente que decía que le complicaba hacer no le gustaba hacer ciberseguridad porque lo que terminaba pasando era que era más complicado resolver los problemas que dejarlos al bajo de la alfombra bueno entonces es importante tener recursos apasionados con la ciberseguridad esto por ejemplo no sé si vas no sé pongamos en el lado de que alguien entra al equipo y esa persona que entra al equipo le tomas entrevistas y ves que en las entrevistas te dice quiero trabajar en ciberseguridad y esto me ha pasado me ha pasado gente que me ha dicho quiero trabajar en ciberseguridad le empezás a hacer la entrevista le haces un par de preguntas y te termina diciendo que es por la plata porque todo el mundo ahora hace mucha plata en ciberseguridad primero es mentira no se hace mucha plata en ciberseguridad y no hay ningún lado que diga se hace mucha plata y en los lados que se hace mucha plata es muy esporádico porque fíjense todo lo que pasó con la fintech en la Argentina en tres años la gente que hacía mucha plata en la fintech terminó trabajando en otras empresas porque despidieron un montón de gente bueno esto es lo mismo en ciberseguridad como en cualquier otra no se va a hacer mucha plata salvo que tengas algo a cambio para dar entonces es importante conseguir recursos apasionados traer gente o trabajar con gente apasionada por ejemplo si van a una entrevista y ustedes están del otro lado en este caso y quieren saber si el lugar se van a sentir cómodos y pregúntenle a la persona que les está entrevistando por qué cuándo empezó en ciberseguridad qué le gusta de ciberseguridad háganle preguntas también ustedes no solamente respondan ¿por qué? porque hacer preguntas en una entrevista demuestra interés y está bueno no piensen que está malo o que es invasivo establezcan una relación con quien los está entrevistando obviamente si es la entrevista con recursos humanos no le hagan preguntas de ciberseguridad porque obviamente pobre la chica de recursos humanos no va a entender pero pueden por ejemplo sacarle información de que si aplican ciberseguridad en la empresa de no sé qué cuestiones de ciberseguridad hacen con la gente de recursos humanos y nada y que les vaya comentando entonces está bueno y acá el último punto ciberseguridad como inversión que era el punto que hablábamos antes empezar a plantear la ciberseguridad como una inversión y no como un gasto ¿no? es complicado sí pero es necesario ¿por qué? porque si no lo que yo explico varias veces cuando tengo que tratar estos temas es hay cosas que no tienen rollback ¿a qué voy con los rollbacks? hay muchas cosas en IT que tienen vuelta atrás ¿no? pero hay muchas cosas que no el ataque de un ransomware no tiene rollback no hay vuelta atrás de un ataque de un ransomware no podés decir ah no toda la información que me robaron y publicaron yo agarré la despubliqué en internet y nadie supo nada y nadie se enteró que nos dio un ransomware hasta por el ojete perdón nos hizo mierda y salimos en todas las noticias no podés deshacer eso lo que podés hacer es mitigar ese impacto pero no podés hacer rollback entonces hay que empezar a ver la ciberseguridad como una inversión ¿la inversión cuál es? que no tengas que hacer ese gasto en el futuro de primero y principal el daño que vas a tener por ese ataque de software malicioso el software malicioso es una de las cosas de la ciberseguridad yo hablo de esto porque es el tema de auge pero hay un montón de cosas no sé comprar firewalls ¿no? se entiende el hackeo de que un cibercriminal te entre y te robe información o que te haga defacement de las páginas oficiales nada es un problema eso y no hay rollback a vos te hacen un defacement de tu página oficial y saliste por todas partes y del daño de marca no hay rollback hay mitigación obviamente porque después se hacen algunas técnicas pero no hay rollback entonces hay que empezar a plantear la ciberseguridad como inversión el costo de la imagen pública es muy grande sí sí y no porque hay maneras de revertir los daños de la imagen pública pero bueno ese es otro tema y es lo que trabaja un montón de gente que está en capa 8 no tanto nosotros que somos más capa técnica y como último slime fíjense que dije que iba a ser poco slime para que sea corto y ya vamos ¿cuánto vamos? una hora y media perdón perdón trato de ser corto pero me pongo a charlar igual somos 28 gracias a todos y todas las que se están quedando no falta mucho así que no se vayan aprovechen para aprender si pueden o divertirse de los últimos comentarios que vamos a usar ¿cuáles son las fortalezas? acá yo puse green flag o las banderitas verdes las cosas que están buenas que se tengan o están buenas que cuando vamos a una entrevista preguntar y que nos hagan una respuesta de estas ¿no? todo todo parte de la seguridad ¿entendés? cuando por ejemplo vemos una empresa que no tiene nada que ver con su core de negocio no es la ciberseguridad y hace publicidad de ciberseguridad es que está tratando que todo sea parte de la seguridad si ustedes van a una entrevista ¿no? por ejemplo y se encuentran que cuando entran en el edificio hablan de temática de ciberseguridad dense cuenta que le están poniendo foco a la ciberseguridad entonces eso es bastante bueno para mí esto es una green flag digamos si yo voy a una entrevista a una empresa y veo hay que observar obviamente veo que las computadoras se levanta alguien y las bloquea que hay carteles que dicen cosas por las paredes o televisores que te dan recomendaciones de ciberseguridad que el screensaver tiene alguna recomendación no sé múltiples cosas veo que la empresa está empapada en ciberseguridad y eso es un green flag una banderita verde y también desde el punto de la ciberseguridad si nosotros vemos que hay empresas que hacen publicidad de ciberseguridad está bueno dinamismo a ver no a la vieja seguridad entender que las empresas estén en los nuevos modelos de ciberseguridad que hagan análisis de riesgo que traten obtener tecnología nueva todo eso es un green flag que que se innoven que sean innovadoras que vayan para adelante que no se queden con que ok tenemos un nivel de madurez de ciberseguridad bueno y no se queden ahí ¿por qué? porque el nivel de seguridad bueno al mes siguiente puede ser malo porque te salieron 17 vulnerabilidades nuevas y no aplicaste los parches y quedaste patita para arriba entonces es importante este dinamismo por ejemplo si vos vas y te dicen no no podés ir a la eco party descartalo esto es una red flag pero si vas y te dicen ah si todo nuestro equipo va a la eco party cuando vas a una entrevista y planteás que vas a la eco party ya está green flag ¿entendés? listo esta empresa está yendo hacia donde yo quiero ir ¿entendés? después otro tema que puedes tener o no que ver con la ciberseguridad para mí tiene mucho que ver pero esto tiene que ver con todo la motivación la motivación a seguir aprendiendo la motivación a que se genere un buen equipo de trabajo ustedes dirán ¿qué tiene que ver un buen equipo de trabajo con la ciberseguridad? todo tiene que ver y no solamente en ciberseguridad en todo si vos sos contador y querés tener un buen equipo de contadores lo mejor que podés hacer es motivar al equipo de contaduría a que sea el mejor equipo de contaduría que haya buenas relaciones interpersonales que haya buena onda entonces esto tiene que ver también la motivación que sean empresas que motiven a la gente no solamente en ciberseguridad sino que en todo pero en ciberseguridad en especial que te motiven a que si vos por ejemplo comentás algo como ahí uno de los chicos había comentado que había planteado algo y no le dieron bola eso no te motiva si vos vas planteás algo y te dicen ah ok buen punto investigalo y presentamelo eso es motivacional eso te va a servir porque esa persona te va a presentar un informe que capaz es buenísimo capaz que no si puede ser que no pero capaz que si y si es después al día al día siguiente capaz esa persona cuando se abre un puesto podés decir ok vos Jorjito que estás acá me acuerdo que presentaste un informe de paso y eso motiva a la gente y mejora la ciberseguridad aunque parezca joda si la gente si la gente trabajando está motivada hace mejor su trabajo y aparte no solamente por el trabajo en sí sino para que la gente esté mejor porque nosotros somos personas no nos tenemos que preocupar solamente en aspecto técnico sino que nos tenemos que preocupar que también las personas estén bien nada esto lo digo bastante personal sé que hay gente que le chupa un huevo a las personas pero para mí sí o sí es doble posibilidades que estén abiertos a posibilidades nuevos planteos a que las empresas cuando vos le planteas che se está hablando de inteligencia artificial en ciberseguridad por lo menos que vengan y te digan a ver presentámelo es una cosa y después que te digan bueno es todo humo como digo yo pero por lo menos que te escuchen abierto a posibilidades a nuevos planteos que vos puedas plantear cosas y eso también si vas a una entrevista te vas a dar cuenta cuando te la estén tomando a vos de que te escuchan si te escuchan están abiertos a posibilidades y eso está bueno por ejemplo no sé vas a una entrevista y en ese lugar trabajan todos los días y vos le planteas la necesidad de hacer home working dos días y te dicen ok se cierra ok te das cuenta que es una empresa dinámica y aparte donde tenés posibilidades y también las posibilidades de carreras profesionales hay muchas empresas esas que no permiten o no habilitan eso y hay otras que sí eso para mí es muy valioso que te permitan poder escalar por ejemplo si entraste en no sé en mesa de ayuda después pasaste un SODO después pasaste un CECIR después pasaste un RETTEAM que puedas hacer eso para mí es muy importante y eso mantiene la motivación el dinamismo en el grupo y mejor obviamente todo eso mejora la ciberseguridad aunque parezca joda todo eso mejora la ciberseguridad ¿no? saber que siempre puede pasar bueno esto es una red flag ¿no? si vos vas a una empresa o hablas con la gente que trabaja en esa empresa y te dice no nosotros somos la empresa más segura del mercado tenemos los mejores índices de esto estamos en el mejor grado de madurez estas cosas a nosotros no nos pueden pasar salí corriendo porque es una red flag digamos el creído es una red flag saber que siempre puede pasar es una green flag ¿por qué? porque te está diciendo que está abierto a todas las posibilidades ¿no? que tiene que ver con el punto anterior también que puede pasar nos las van a poner yo siempre digo yo lo digo en el laburo y se me cagan de risa pero siempre digo nos las van a poner yo lo doy como certero de que va a pasar obviamente no quiero que pase porque soy responsable de la seguridad pero si pasa quiero estar preparado si yo lo primero que digo es no va a pasar no me voy a preocupar en estar al tanto de un montón de cosas entonces yo lo primero que digo es ok va a pasar desde el concepto de que va a pasar ok tengo que aprender esto tengo que estar actualizado en esto tengo que fortalecer el equipo en esto tengo que hacer esto entonces siempre tenés que tener en cuenta la posibilidad no te tenés que paranoiquear obviamente no te tenés que volver loco con esa posibilidad pero sí tenerlo en el factor de ocurrencia y no decir no puede pasar esto no se nos caen los servicios eso no se nos va a caer los servicios a nosotros no sí se te pueden caer los servicios lo que sí tenés que tener que por ejemplo es te puede entrar en un ransomware sí tenemos segmentada la red sí está bueno tenemos opciones pero si vos nunca pensás que te puede pasar nunca vas a segmentar la red ¿se entiende? a eso va ese pensamiento no creerse los mejores también obviamente tiene en relación a este punto anterior ¿no? ah no yo soy el mejor del mercado haciendo ciberseguridad y a mí no me puede pasar no amigo esto nos puede pasar a todos no hay nada 100% seguro creo que estamos de acuerdo todos con eso no hay nada 100% seguro entonces no somos los mejores queremos ser los mejores estamos camino a eso estamos mucho mejor que antes todos esos planteos los podés hacer pero nunca decir somos los mejores porque cuando vos decís somos los mejores cuando te la creíste te la pusiste a mí una vez ahí yo les mezclo los temas vieron la aviación como saben algunos no sé si todos si son todos los que me ven siempre saben que soy piloto avión y a mí un instructor me dio una de las mejores cosas que es dentro de la instrucción me dijo mira te voy a decir una sola cosa que grabate la fuego y para mí es fundamental con este punto que estamos viendo de no creerse me dice cuando vos te creas Maverick de los aviones bajate porque te la vas a poner porque vas a tomar confianza y vas a hacer cosas que te van a poner en riesgo y ahí te la vas a poner entonces con esto es igual no te creas el mejor haciendo ciberseguridad porque si haces eso vas a descansar en algunas cosas y esas cosas te van a dejar vulnerable así que ojo con eso ¿sí? che se me durmieron todos en el chat veo que algunos se desconectaron es lógico por la hora ya son 12 y media muchísimas gracias a los 24 o algo porque acá el contador tarda que siguen bancando a esta hora muchísimas gracias espero que no se estén aburriendo igual ya terminamos estamos estamos ya es viernes claro es viernes festequemos nada gracias ahí por seguir bancando espero que no se estén aburriendo sé que capaz estos slides son medio aburridos pero bueno estamos bien 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 excelentes tips bueno no sé si son excelentes son los que yo pude obtener en base a mi experiencia y abiertos a lo nuevo fíjense que todos los puntos son más o menos igual estar abierto a lo nuevo no decir ah no esto no lo voy a hacer esto no no sé bueno lo que comentaba no inteligencia artificial y ciberseguridad no no investiguémoslo veamos si se puede aplicar no digan que no yo por ejemplo por ahora estoy un poco no es que estoy poco creyente sino que lo que digo es ok tu producto tiene inteligencia artificial ok mostrame como es la inteligencia artificial que está haciendo este producto y muchas veces evalúo y le digo che pero esta función no la tenía antes ah si y que antes no era inteligencia artificial y ahora pasó a ser inteligencia artificial involúcrense con eso para saber pero no se cierren a lo nuevo no digan no a la inteligencia artificial si a la inteligencia artificial yo estoy a favor de la inteligencia artificial me parece algo sumamente novedoso y que va a cambiar muchas cosas posiblemente pero evalúenlo no digan que no eh así que no se si vienen y les venden un Fibor con una filter nueva no digan no yo ya tengo mi Fibor capa 4 y capa 7 y ya está no quiero tener nada más no vean cuáles son las otras posibilidades este vayan a yo a mi mucho no me gusta ir pero a veces hay proveedores que hacen presentaciones vayan de vez en cuando manténganse actualizado escuchen más allá del 90% de marketing que son esas presentaciones hay un 10% que ahí les puede servir y pueden encontrar una solución en alguna de esas presentaciones que les sirva para una problemática que tengan así que nada estén abiertos a lo nuevo no se nieguen a lo nuevo yo veo eh como mucha gente ahora como si algo no algo no paren analicémoslo no digamos si ni no vamos analicémoslo estudiémoslo pero nada en ciberseguridad es muy importante estar con esto abierto ¿por qué? porque la innovación si no no la vamos a tener vamos a llegar tarde porque cuando si vos estás cerrado te va a llegar un momento que alguien te va a decir che tenés que poner este producto y ya es tarde cuando llega eso está bueno de estar abierto para decir proponer uno ¿no? y estar abierto a las posibilidades eh y también eso mantiene la motivación ¿no? se relacionan bastante todos estos temas ¿por qué mantiene la motivación estar abierto a cosas nuevas? porque te va a mover la neurona yo tengo una sola neurona y si no la muevo se aburre ¿se entiende? entonces tenemos que estar abiertos a escuchar nuevas cosas a veces te pueden decir cosas que no te gusten obviamente pero bueno hay que comérsela hay que decir bueno listo puede analizar che tiene razón no tiene razón muchas veces a veces van a tener razón porque a veces lo que a nosotros no pasa es que no somos muy objetivos entonces yo tengo toda mi mi red hay una de las cosas que preguntaba uno de los chicos yo soy el de networking tengo mi red toda cementada y viene el de ciberseguridad y me me opongo a lo que me va a preguntar ¿no? pero ok si el de ciberseguridad me hace preguntas y yo me doy cuenta que hay algo que está mal bueno lo podemos modificar y mismo le podés pedir ayuda al de arquitectura de seguridad que te está preguntando algo entonces no lo neguemos no estemos cerrados ¿sí? y después ah listo y después ya terminamos ¡eh! terminamos igual nada dije corta me largo a hablar perdón un montón por cada uno de los temas porque hay un montón para hablar gracias a todos los que participaron por el chat por los que preguntaron así que nada muchísimas gracias por el aguante por esta hora gracias 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 gracias